Bueno, estamos en una salida del Grupo Lagarto, en este momento en la costanera como ven que está preciosa La salida es muy bonita, ahí vamos con Hugo, Alberto más atrás, ahí lo vemos Ahí está por atrás el Yagi, Marcos, Ariel ¿Qué tiene muchachos? ¿Un mensaje para la gente? Que el Yagi se ponga la piel y baja un par de kilos ¿Cuántos kilómetros vamos a hacer hoy, Ariel? Llevamos 150 kilómetros No, no, tanto vamos a hacer, no, ¿cuántos llevamos? Vamos a actualizar los datos con carne, vamos a hacer 25 kilómetros La estadística del momento son las 11 y 10, ahora 29 de pedaleo exacto 25,87 salientes de pesada del Grupo Lagarto 18,3 AB, no verás, velocidad media 54,7 de velocímetro Es la velocidad más fuerte con gente No es un poco armado Las calorías quemadas son 612,4 kilocalorías Ya nos vamos a comer un gran modo de tonelaría de piedra compacto Que es el consejo de los puentes Y me traje este hotel y mi bicicleta 4963,5 mil kilómetros Excelente informe, Ariel Bueno, un abrazo, saluden todos acá ¡Vamos!